En el complejo mundo de las relaciones amorosas, las infidelidades pueden poner a prueba la fortaleza de un vínculo, pues atentan contra la confianza de las otras personas. Mucho se dice sobre lo que ocurre en una relación después de una infidelidad y las repercusiones que puede dejar a corto o hasta largo plazo. Pero, ¿existen señas o pistas que podrían parecer muy obvias para descubrir si tu pareja te engaña? Para abordar el tema y responder a la pregunta, un investigador privado comparte las señales clave que podrían indicar problemas en la relación. La infidelidad es un tema que da mucho de qué hablar en el mundo de las relaciones amorosas. Se han escrito libros enteros sobre el tema, los cuales destacan signos comunes como pasar más tiempo en el trabajo, tener actitudes defensivas, demostrar menos afecto y cambios repentinos en hábitos e intereses. Tom Martin, un respetado investigador privado, compartió su experiencia de 40 años en el campo. Destacó que la intuición juega un papel crucial para destacar que a menudo una persona puede percibir cuando su pareja está mintiendo. Martin incluso publicó un libro titulado Seeing Life Through Private Eyes, viendo la vida a través de ojos privados, en el cual revela 20 pistas para detectar infidelidades. Aconseja que si tu pareja muestra más de 4 de estas características, podría ser motivo de preocupación. Estos son los 20 signos que podrían indicar si tu pareja te es infiel. Cambia hábitos, sale temprano de casa y vuelve tarde, tiene varios viajes de negocios, se ausenta por vacaciones o eventos familiares, hace horas extras excesivas, genera gastos inexplicables, tiene cuentas secretas en redes sociales, oculta las facturas de tarjetas de crédito, mucho aseo adicional, tiene olor a otra persona, compra regalos que nunca viste, aparece en objetos inexplicables, comienza el gimnasio, el celular presenta llamadas perdidas de un número desconocido, recibe mensajes de texto codificados o secretos, hay menos sexo en la pareja, tiene una actitud defensiva con su pareja, mentiras obvias, mal humor y odia las visitas sorpresas, pues la llegada inesperada puede ser inoportuno para un tramposo. Adicionalmente, Martin advierte que aunque algunas personas recurren a investigadores privados, la tecnología ha cambiado el juego. Ahora atrapar un tramposo puede ser tan fácil como revisar el teléfono o iniciar una cuenta de iCloud. En conclusión, si sospechas de infidelidad, es importante no entrar en pánico ni tomar decisiones precipitadas. Recuerda que la comunicación abierta y efectiva siempre es importante. Las relaciones amorosas valen la pena ser protegidas, pero la comunicación abierta y la confianza son clave. ¿Qué opinas de esto? ¿Has sufrido alguna infidelidad? ¿Reconociste alguno de estos puntos? Déjanos tus comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video